Entre las efemérides importantes, un señador, un sonado, soñador, un soñador, Hugh Hefner, nace en 1926, un día como hoy. Ese es el de la revista Playboy, defensor de la revolución sexual y la libertad personal. Este fue el verdadero precursor del erotismo gráfico a principios de los años 50, cuando los desnudos estaban relegados a revistas marginales, incluso clandestinas. Él reivindicó la sexualidad humana con una especie de buen humor, pero un contexto donde cabían la libertad de expresión y el periodismo serio y hasta la literatura. Hay varios libros muy famosos que fueron publicados por entregas en Playboy. Entre ellos está la canción del verdugo, que es la narración que hace Norman Mailer sobre la primera ejecución después de la veda que hubo en los años 70, se reanuda la pena de muerte y le toca a un preso en el estado de Nevada. Ahí tenían la opción de ser colgados o fusilados y elige el fusilamiento. Entonces narra Norman Mailer todo lo que rodea, lo entrevista. Es como hizo este con su truman capote con la sangre fría, pero Norman Mailer lo hace con el primer ejecutado después de la veda. Y tiene un estudio serio de su suicidio. Iba a suicidarse, ni lo hizo. No más dejó el estudio de lo que era el suicidio. Pero, bueno, se me fue la idea de lo de este hombre. Ah, iba a decir cómo el antecedente directo, altísimo antecedente de Playboy, se llamó aquí El Vea. El Vea. Hacemos como que... Sí, yo lo recuerdo. Me refiero a los grandes, a los de cierta edad, como que no lo conocemos. ¿El Jaja? No, El Jaja es una cosa. El Vea era un folleto así, una revista donde comenzaban las fotos y algunas reseñas y artículos eróticos. Totalmente burdos, burdos. A ese lo acabó Oro Churto. Oh, tenía que ser. Pero acá este Hugh Turner fue un aventurero, porque realmente todos sus bienes, todo su capital lo emplea para sacar adelante esta revista. Hasta el esposo le decía, no, ¿cómo vas a arriesgar todo el dinero, todo nuestro patrimonio para sacar esto, que no sabe si va a funcionar, que además era un desafío para la época? Y dice, pues ni modo, va todo. Y creo que hasta el divorcio le costó, pero en el primer número sale Marilyn Monroe, es la primera rubia despampanante que sale en las fotografías de esta revista. No era rubia todavía. Le costó el divorcio, pero no se quedó solo. Pobrecito, creo que no es a propósito. Sí, conejitas. Una vida bien aprovechada. De una cadena de clubs nocturnos atendidos por chicas como conejitas y se extendió a otros negocios, casinos, hoteles, y el penthouse, Playboys, una serie semanal para la televisión donde aparecen con sus amigos y amigas y unas de veras ejemplares despampanantes, ¿no? Pues es ese, UG Hefner, que con solo 8 mil dólares funda y edita Playboy, que se consolida como un imperio editorial que también abarca otras plataformas como televisión, cine, defensor de la revolución sexual y la libertad personal. Muere en 2017. Con una sonrisa en la boca.